Hola a todos, aquí Prator Wolf, hoy quiero compartir con ustedes 4 momentos en los cuales el depredador fue relacionado con un demonio, para explicar mejor este tema debemos recordar la atmósfera de terror y suspenso en Depredador 1, en una escena Billy comenta que tiene miedo pues sabe que se están enfrentando a un adversario que no es humano, aquí les dejo la siguiente escena de Depredador 1. En Depredador 2 tenemos una atmósfera de terror y misticismo, en una escena el rey Willie le dice al teniente Harrigan que no sabe quien es el asesino, pero comenta que pertenece al otro lado, es decir al mundo de los espíritus, aquí les dejo la siguiente escena de Depredador 2, la criatura que mata a su gente y a la mía, pertenece al otro lado, yo puedo sentirlo alrededor, esto es horrible, algo horroroso. Debo decir que uno de los aspectos más interesantes sobre la franquicia de Depredador es cuando los Yaujas son relacionados con seres malignos, en Depredador 1 el Jungle Hunter es referido como un demonio, en una escena de la película el personaje de Ana menciona una leyenda sobre un demonio cazador de hombres, el cual regresaba en los años más calurosos, aquí les dejo dicha escena, el diablo cazador de hombres, solo en los años más calurosos pasa eso, y este año hace calor, el cazatrofeos o también el demonio que convierte a los hombres en trofeos. En Depredador 2 el City Hunter también es referido como un demonio, en la escena del callejón el rey Willy menciona la frase, no podrá ver los ojos del demonio hasta que él venga a llamarlo, aquí les dejo la escena. No podrá ver los ojos del demonio, hasta que venga a llamarlo. También tenemos la referencia a los nombres del Jungle y City Demon, incluso Nekka sacó figuras exclusivas con esos nombres. Este elemento de relacionar a los Yaujas con un demonio es algo que se ha perdido en la franquicia, pues en las otras películas de Depredador no se menciona este hecho. Todos sabemos que el Depredador es un extraterrestre, pero se podía aprovechar de mejor forma el elemento de relacionar al Predator con seres malignos de culturas antiguas. Prey era la oportunidad perfecta para relacionar al Feral Predator con un ser maligno de las creencias comanches, pero fue desaprovechado. Curiosamente, Nekka se añadió este elemento en una de sus figuras. En la biografía del Shaman Predator se menciona que él cazó a los guerreros más fuertes de las tribus indígenas de Norteamérica, y que la misteriosa aparición del rostro de calavera que ellos vieron se hizo conocida en el folclor de los nativos americanos como el Huechuge o el Demonio Devorador de Hombres, porque devoraba su presa para absorber su espíritu y fuerza, y transformaba los huesos en nuevas armas para la próxima cacería. Por último, en el videojuego Predator Concrete Jungle o Jungla de Concreto, el Scarface Predator también es llamado demonio. Al inicio del videojuego, se menciona que los nativos americanos tenían leyendas sobre un demonio que viajó a la tierra para cazar a su presa favorita, los seres humanos. Aquí les dejo la escena subtitulada al español. Y hasta aquí el video de hoy. Díganme, ¿les parece interesante el concepto de relacionar a los depredadores con seres malignos de culturas antiguas? ¿Creen que Disney retome este elemento de terror y misticismo en futuras películas? Háganmelo saber en los comentarios. Recuerden que si les gustó el video pueden suscribirse a mi canal y apoyarme con un like. Estén al pendiente porque pronto voy a subir algunos unboxings y reseñas de figuras, así como curiosidades del Wolf Predator. Un saludo a todos los suscriptores y hasta la próxima.